If you don't complain with us, then we will kill you. If you don't complain with us, then we will kill you. If you don't complain with us, then we will kill you. If you don't complain with us, then we will kill you. If you don't complain with us, then we will kill you. If you don't complain with us, then we will kill you. If you don't complain with us, then we will kill you. We will kill you. If you don't complain with us, then we will kill you. Okay. 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 Okay, now it's done. Bueno, la verdad este video me sacó mucho de onda Porque parece o a mí me da la impresión De que la muñeca, la figura, no sé bien qué sea Está dentro de una caja Lo cual creo que lo hace imposible Que pueda moverla de esa manera No estoy segura porque siento que ahorita Ya todo es posible Como que la gente se las ingenia para hacer todas estas cosas Pero creo que sí se ve bastante real Y no es la primera vez que vemos un video que involucra muñecas Y que parece ser real Entonces yo creo que sí podría ser algo paranormal El siguiente TikTok también me lo mandó Chapis Nelo Es de la cuenta arrobaelcucuy.tv Lo subió hace un día y dice Me pregunto quién es esta Sarita a la que le están haciendo preguntas Sarita, Sarita, mi esposo me es infiel No No Sarita, Sarita Regina tiene novio Varios Tal vez Varios Tal vez, Regina ¿Qué onda? A ver, tú pregúntale algo ¿Qué onda, Sarita? ¿Qué onda, Sarita? Tengo un novio Ay, Regina Tal vez ¿Qué onda, Sarita? ¿Alguien no me escribe una envidia? Ay, Regina La tiras que así La quieres aventar hasta la otra cuadra ¿Alguien no me escribe una envidia? Tal vez Tal vez Te juro, te juro, te juro Te juro, te juro ¿Qué pasó? No mames, Regina ¿Qué pasó? Fállate Bueno, no les voy a mentir Me metió un sustote el grito La verdad, ni siquiera había notado lo de la mano Y estaba asustadísima Creo que existe la posibilidad de que sea actuado Aunque realmente no se ve nadie detrás de la niña Solamente se ve la mano Entonces puede ser algo extraño O puede ser que por la oscuridad no se vea una persona ahí agachada poniendo la mano No estoy segura, pero ustedes díame qué opinan en los comentarios Y el último TikTok que vamos a ver hoy me lo mandó a cura29 Es de una cuenta que se llama arroba ilis88 Lo subió el 27 de abril y dice un día normal en el trabajo ¡Gracias! 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 Ok, no sé nada de motocicleta. Pero investigué un poquito y al parecer sí hay controles para alarma y encendido a distancia. Así que creo que podría ser eso. Si alguien sabe de estas cosas pueden dejarlo en los comentarios. Y si no, pues podría ser Satanás. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado mucho. Gracias por el video. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo. Bye. Gracias por ver el video.